Con la decisión de Televisa de querer hacer segundas partes de exitosas telenovelas, no solo recientes sino también del pasado, se empezó a crear toda una oleada de dramas que posiblemente se harán este 2019, y uno de ellos es el regreso de la hembra mala, Teresa, la cual se dice volverá en una segunda entrega, esto gracias al éxito obtenido en el pasado, así que si te quedaste intrigado con el final de esta telenovela, pues no te preocupes, ya que se rumora que muy pronto habrá una segunda temporada, donde concluirá por fin este gran clásico, ya que recordemos que esta historia data del año 1959, de la pluma de Mimi Bechelani, una escritora mexicana que redactó esta increíble historia, la cual tuvo su última versión en el año 2010, protagonizada por Angelique Boyer junto a Sebastián Rulli y Aarón Díaz, esta adaptación fue producida por José Alberto El Güero Castro, creador de éxitos como Rubí, Pasión y Poder, Corona de Lágrimas y más recientemente por Amar Sin Ley, para esta nueva adaptación, las candidatas para ser la tercera en discordia entre Arturo de la Barrera y Teresa Chávez, son Irina Baeva, a quien vimos en Me Declaro Culpable a principios de este año, Ella Valdén es otra contemplada, la cual estuvo muy activa este año con Caer en Tentación, Fabiola Guajardo que no se le ve desde Enamorándome de Ramón del año 2017, también está contemplada, otra más es la actriz Renata Notni, quien tuvo una participación especial en Por Amar Sin Ley el pasado mes de mayo, esta última se dice también contemplada para ser la protagonista de la telenovela Inagotable Amor, todas estas especulaciones se dieron a raíz de que Patricio Wills, el nuevo vicepresidente de contenidos en Televisa, dijera que quiere apostar por segundas partes de emblemáticos melodramas, entre esa lista se destacan títulos como La Madrastra, Amigas y Rivales, Querida Enemiga, Las Amazonas, Corona de Lágrimas, Teresa y Rubí, porque Wills quiere que la televisora vuelva a sus orígenes, para atraer de nuevo al público que tanto amaba estas historias. De hacerse esto, yo creo que la más cercana sería Teresa, ya que Angelique Boyer y Sebastian Rulli son pareja en la vida real, y aparte, siguen trabajando para la misma televisora, el problema que le vería sería el productor, ya que Castro era la anterior pareja de Boyer, de estas propuestas solo se sacarán las que se pueden hacer y las que más éxito hayan tenido en el pasado, y esto se verá si es cierto o solo un rumor a partir de abril, ya que la televisora de San Angel planea una reestructuración masiva de sus contenidos, dándole la batuta a W Studios y Lemon Studios, los cuales van a producir historias originales, ya sabes, si quieres una segunda parte de Teresa, no olvides comentar con el hashtag Teresa2, darle muchos likes a este video, que se vea cuanto quieres una nueva entrega, y no te olvides de compartirlo para que más gente se entere de esta noticia, dime que te parece que hagan segundas partes de exitosos melodramas, y cual te gustaría ver a ti, cuéntame tu opinión en los comentarios. Adiós. Adiós. Hasta la próxima.